Nos entristece, pero en este momento triste la fe nos debe comportar, porque nos asegura que Cristo vive eternamente y que el amor que Él nos tiene es más fuerte que la misma muerte. Que nuestra esperanza no vacile, que el Padre de la misericordia y Dios de todo consuelo nos comporte en esta figuración. Que el Señor esté con ustedes. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Amadísimos hermanos y hermanas, la muerte dramática y violenta de él. Amadísimos hermanos y hermanas, la muerte dramática y violenta conmociona a un pueblo que tiene sensibilidad social. A un pueblo cuya conciencia social está total y completamente viva. Por eso es que hay dolor en el alma del nicaragüense. Por eso es que el corazón del nicaragüense está partido 24. Sin embargo, la esperanza cristiana nos alienta en medio de la turbulencia. Hoy el Señor en su palabra nos ha dicho, no pierdan la paz. Y no pierdan la paz, porque si creen en Dios, deben también creer en mí. De ahí que la esperanza cristiana procede del Cristo crucificado y resucitado. El Cristo crucificado es el doliente, el sufriente. Es el que en la cruz, donde el Señor, el que aparentemente había sido vencido, terminó siendo el vencedor. El que aparentemente había fracasado, terminó siendo el triunfador. Por eso, nuestra esperanza es de ojos abiertos. Y eso significa que tenemos puestos, bien puestos los pies en la tierra. Y al tener nuestros pies, bien puestos en la tierra, anhelamos y trabajamos. Como dice el apocalipsis, por cielos nuevos y tierra. Para que ese proceso de perdón y reconciliación sea auténtico, en primer lugar, tiene que haber reconocimiento del daño hecho. Tiene que haber reconocimiento a la verdad de los hechos. Tiene que haber un serio y radical propósito de no repetición y de reparación. De lo contrario, cualquier intento, tenemos que caminar teniendo los ojos en la eternidad. Una eternidad que no es solamente espera del futuro que se va construyendo. No, 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 no solo eso, sino una eternidad que es compromiso con el presente. Compromiso con la auténtica paz que va acompañada. Oremos, Señor Dios nuestro, aunque no comprendemos. La muerte violenta y de nuestro pan de cada día, perdona nuestras impensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendemos. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de ti entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, resienta sobre ustedes y con ustedes permanece así. Amén. Pueden estar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Mientras recorres la vida, tú...